Por la luz, nunca había visto un lugar así. Duriel es el gemelo de Andariel. Creo que conspiraron para que Diablo liberase a Mephisto y a Baal, aunque antes apoyaran a los demonios menores. El señor del dolor custodiaba la tumba de tal raza, la prisión de Baal, cuando los héroes lo mataron. Cada día más fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué criatura tan monstruosa! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Aún no se puede abrir esto. ¡Gracias! 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 Estos huesos están cerca del agua, pero están cerca. ¿Qué ha ocurrido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saciertyunxtraster con la sangre de los alegras desisto! ¡Awesome! ¡Ey retireí laァ inficancia! ¡Ah! ¡Ah! Quizá la cabeza de Zoltunkul esté tras este portal. Brast nunca escribió sobre esto. Necesito más disciplina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy herido! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡La luz crece en tu interior! Kul se mofa de cada paso que doy. Intento cerrarle la boca, pero no calla. Disfruta burlándose de mí. No morderé el anzuelo. No caeré en su trampa. Ansío el silencio del que disfrutaré cuando su cabeza esté a buen recaudo. Saldremos hacia las arenas desiertas en busca de los archivos ocultos de Kule dentro de una semana. Nadie sabe lo que nos encontraremos. ¿Hasta dónde llegará la locura de Kule? ¿Cuánto poder habrá acumulado en su enajenada empresa? Espero que no sea demasiado tarde. ¡Por fin un adversario digno! ¡Júrame! ¡Júrame! Mi bolsa es demasiado pesada. ¡Gracias! 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 ¡Estoy herida! ¡Gracias! 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 Si te contienes, no mejorarás nunca. Ahora, Lila, lanza el hechizo como te enseñé. ¡Estoy vivo! ¡Voltuncule! Debes activar la piedra de alma negra. Queremos atrapar en ella a los dos últimos señores del infierno. Conozco tu voz, forastero. Me ha atormentado una muerte como me controlaba en vida. Tira él. Soy yo, pero ahora soy mortal. Caprichos del destino. Me fortalezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!